Daniel, Daniel Serrano, ¿cómo estamos Daniel? ¿Qué tal Toño? Pues bien, bien con... viendo aquí el reportaje interesante y bueno, también interesante viene la actividad cultural para esta semana fíjate que... Ya con estos días tan bonitos, ya que está cambiando el clima Sí, fíjate que el jardín cultural del domingo antepasado 1.400 personas Es verdad 1.400 personas Qué bien, un exitazo O sea, mariachi, todo el asunto Estuvo el mariachi, danza, folclórica, etc. Y este, justamente, este domingo hay otro jardín cultural pero primero le... ¿Ya toca este domingo? Sí, ya tocan 14 días Sí, ya tocan 14 días, sí, exactamente Ah, pues si no viniste tú el lunes pasado No, pues era 16 de septiembre No, 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 estaba dispuesto, estaba indispuesto Estaba muy patriota Pero también el 25, perdón, 26, 26, 27 y 28 de septiembre empieza el evento, o se va a llevar a cabo el evento Tiempo de Literatura La quinta edición, un festival de literatura que ahora el programa de extensión Presencia Cultural UABC y por supuesto la Universidad Autónoma de Baja California acoge Es un evento que la maestra Elba Correa inicia y bueno, ahora en complicidad con Alejandro Espinosa hacen este Tiempo de Literatura Muchos eventos alrededor de este, pues de este, valga la redundancia, evento literario pero uno de los importantes del que les quisiera invitar es el de el próximo sábado a las 8 de la noche en la Casa de la Cultura en la conferencia Pasado y Presente de la Sátira en la Literatura por el escritor Enrique Serna Es una de las cartas fuertes de este quinto encuentro de literatura por supuesto hay conferencias, talleres, lecturas dramatizadas en el área de teatral vale mucho la pena y son varias las sedes los informes los puede obtener en la página de Facebook de Presencia Cultural UABC es www.facebook.com diagonal Presencia Cultural UABC también para que le den un me gusta ahí para que estén informados de este evento y el Jardín Cultural, bueno, pues romántico se van a poner ahora ahí para el próximo domingo para el próximo domingo a las 8 de la noche van a estar los tríos andale trío sí, va a haber justamente dos tríos mira, para avisarle al neto que lleve a la chera y que le gusta tanto con eso con trío lo enamoró la enamoró el trío Cucapá va a ser uno de los tríos presentes en este Jardín Cultural va a haber otros dos tríos vale la pena ir allí, el entrada es libre, el jardín, el clima está muy bien se están haciendo a las 8 de la noche los conciertos o los eventos justamente para que no haya pretexto del calor que ya está, pues que ya está bajando entonces, importantes los dos eventos el de literatura hay que ir hay muchos eventos mucha gente que viene de fuera, de Tijuana, de la región, de México vale mucho la pena que usted consulte la programación y bueno, también todos los eventos son gratuitos gracias Daniel gracias Susano